En un año electoral ponerse a hacer cambios excesivos es una temeridad. Se han hecho los cambios necesarios, consecuencia de que hay dos ministras, exministras, que se van como candidatas a las alcaldías en Canarias y en Madrid y yo creo que procede a hacer un ajuste mínimo. Lo contrario, de hacer un ajuste medio o máximo a seis o siete meses de unas elecciones, creo que no hubiera procedido y seguramente se hubiera criticado igual o más. A mí, el andar poniéndole pegas a las cosas antes de que se produzcan, yo creo que la gente es muy madura, la gente sabe perfectamente lo que tiene que votar, lo que tiene que decidir. Yo lo único que le voy a pedir a la ciudadanía es que apuesten por un... si realmente quieren que alguien sea presidente del gobierno, que permitan que lo sea, es decir, que apuesten por un proyecto que pueda ser y darle estabilidad política a la región. Creo que estos cuatro años en eso hemos ido muy bien, ha permitido que nos hayamos dedicado fundamentalmente a trabajar y no a discutir del sexo de los ángeles y yo creo que por ahí es por donde deben de los tiros. A partir de ahí, a mí me gusta estar poniendo todo el día disculpas de si es culpa de este, es culpa de aquel, si va a ser por esto, va a ser por aquello. Lo que hay que hacer es espabilar, presentar un proyecto de transformación y de cambio a la región, de continuidad en todo lo que nos está pasando en los últimos años y hacer de Extremadura un lugar de referencia en la España y en la Europa de hoy.